¡Suscríbete al canal! El director roba muchos suspiros con sus fotos mostrando su impresionante figura. El pasado de ayer, 10 de junio, Zac Efron posteó a través de su cuenta una fotografía en donde se le ve muy emocionado al lado del famoso actor de comedia Jim Carrey, pero eso no es lo único, en la foto se aprecia ver cómo... Jim le está apretando el nipple, te puede interesar, papacito. Zac Efron se exhibe después de haberse dado un baño, video. Zac Efron no tomó para nada a mal la acción de Jim Carrey, puesto que comentó, después de todos estos años, todavía no he lavado este pezón. Revelándose que Zac es uno de los cientos de admiradores que tiene el actor de comedia. Actualmente la foto cuenta con más de un millón de likes, en la que sus seguidores hicieron comentarios sobre que tampoco se lavarían el nipple, tampoco, y que ambos son leyendas y deberían trabajar juntos en una nueva película. Zac Efron podría estar a la altura de Jim Carrey, ya que él ha hecho un buen trabajo en exitosas películas como High School Musical, The Greatest Showsman, y la más reciente Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso. No estaría nada mal ver a estos dos increíbles actores en la pantalla grande, esperemos que Jim Carrey algún día lo considera, no dudamos que Zac Efron estaría muy emocionado de poder trabajar con él. Let's block a this, why? ¡Gracias!